¡Hola! Hoy vengo a recomendarte 8 thrillers. Hola, yo soy Diana, esto es El Libro Divergente, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal. Te dejo por aquí mi Instagram del mismo nombre, por si te apetece seguirme también por ahí y decirte que, como siempre, en la cajita de descripción te dejaré los enlaces a los libros que voy a recomendar. No he ido a buscar los libros porque estoy hoy de grabación y quería grabar este vídeo de recomendaciones de thrillers que son libros adictivos, libros vertiginosos, que en un momento dado te puedes sacar de un bloqueo lector y que te tienen pegado a las páginas, enganchados y que a mí personalmente me han entretenido y me han gustado. Te voy a dejar por aquí la fotografía de los libros porque algunos los escuché en audiolibro, otros no los tengo ya y otros no he bajado a buscarlos, simplemente pongo las portadas y os hablo de ellos. El primero de ellos es El día que se perdió la cordura de Javier Castillo. Yo no he leído más libros de Javier Castillo. Este libro lo leí en el año de la pandemia. Lo leí porque me lo recomendó mi hijo Miguel, que a él le habían dicho que estaba muy bien, que era muy atrapante. Forma parte de una trilogía, la trilogía de la cordura, pero no la he seguido leyendo. Sin embargo, si tenéis un bloqueo lector y queréis un libro ágil de leer, que no os haga que pensar mucho un pasapáginas, pues este libro cumple esa función a las mil maravillas. Empieza con un hombre que camina por Boston con la cabeza decapitada de una mujer en la mano y a partir de aquí empieza una trama con una investigadora, un investigador y un detenido que nos lleva a una historia que empieza años atrás en un lugar de veraneo con una historia de amor de dos jovencitos que se conocen y a partir de ahí nos va narrando a dos tiempos. ¿Qué decir de este libro? Tiene plot twists muy sorprendentes, a la vez quizá un poco forzados, pero la función de tenerte enganchado, de pasar páginas, de ser adictivo, la cumple a las mil maravillas. El siguiente de los thrillers que os quiero recomendar, y aquí viene un tándem de tres, el primero de ellos, si no lo habéis leído, es El silencio de la ciudad blanca de Eva García Saif de Urturi. Este es un thriller que me gustó muchísimo, que me resultó muy adictivo. Te mete en una trama de una serie de asesinatos que ocurren en una capilla en la ciudad de Vitoria. Estos crímenes van ocurriendo de la siguiente manera. Aparecen una parejita asesinada de o bien dos bebés de la misma edad, o bien dos niños de la misma edad, o bien dos adolescentes de la misma edad, y el asesino en serie va pasando por las distintas edades. Tiene un protagonista que es nuestro detective Kraken, que es el prototipo de hombre del que te enamoras. Es el perfilador de perfiles criminales, inteligente, buenazo. Y me gustó muchísimo porque narra muchas cosas sobre la ciudad de Vitoria, que es una ciudad que yo conozco y que me gusta mucho. El crimen está muy bien llevado, nos va contando la historia del presente con las investigaciones, nos va presentando a los personajes, hay personajes maravillosos como la inspectora que está por encima de Kraken, como el abuelo de Kraken, el hermano, su pandilla, la inspectora que le ayuda. La verdad es que yo me estaba imaginando a los de Expedientes X con Scully y el otro chico que no me acuerdo cómo se llamaba, porque es pelirroja. Yo me imaginaba totalmente una especie de Scully a lo vasco. Tiene tradiciones del tapeo que se hace por aquí, por el País Vasco, las tapas y los pinchos. Y a la vez una historia que nos lleva atrás en el pasado, hablando de unos gemelos muy famosos, de mucho dinero, de una familia de mucho prestigio, de los cuales uno de ellos ha sido detenido por unos crímenes en el pasado y no se están enlazando estos crímenes del pasado con lo que sucede ahora. Es una novela adictiva, es una novela interesante, tiene personajes entrañables que se quedan contigo, tiene unos plot twists alucinantes que yo no me vi venir y que a mí me encantaron. Y si tengo que deciros algo, es el aviso de que por favor, por favor, no veáis la adaptación, creo que está en Netflix, porque tiene un pedazo de spoiler que se carga totalmente lo mejor de la novela para mi forma de ver. Así que por favor, no la veáis si queréis leer el libro. Os voy a hablar ahora de la segunda parte que es Los ritos del agua. Los ritos del agua vuelve a ser un caso de homicidios que ocurren de una manera que se asemejan a unos ritos del agua que se hacían en los poblados en Cantabria y nos va a llevar a una investigación que ocurre en el presente junto con una historia que sucedió en la adolescencia de Kraken en un campamento en el que fueron a colaborar él y unos amigos suyos para hacer un poblado cántabro. Este poblado cántabro existe, está por aquí por Cabezón de la Sal y yo he estado por allí y te narra cosas que suceden pues en Villaverde, en Cabezón de la Sal, en Vitoria, con lo cual a mí me gustó muchísimo. Creo que tiene una parte además que transcurre en Cabezón de la Sal, si no recuerdo mal. Me gustó mucho también toda la resolución con su plot twist que tampoco te ves venir, con su desarrollo de perfiles, con su desarrollo de los personajes y nuevamente haciéndote amar a nuestro protagonista Kraken con la inspectora López de Ayala y con su pandilla de amigos que una vez más, pues personajes entrañables, trama bien llevada y plot twist que quieres más para un thriller que te va a tener atrapado y de una gran calidad. El tercero es Los Señores del Tiempo. Este lo empecé a escuchar por audiolibro, lo pausé porque no era mi momento y luego lo volví. Me gustó también muchísimo. En este nos está hablando de una de las personas que ayudan a Kraken, que es un pirata informático y nos va a narrar la historia y se va a ir muy atrás porque se va a ir a contarnos una historia que transcurre en la Edad Media. Y todo empieza en los premios de un libro que se titula Los Señores del Tiempo cuyo escritor es desconocido, es un misterio y cuando está nuestro inspector Kraken acompañado de sus seres queridos en esta presentación del libro aparece una persona muerta y aquí va a empezar la investigación. Pero a la vez nos lleva a lo que ocurrió con la historia de Vitoria en la época medieval y a mí esta parte me ha encantado, este juego con los dos tiempos y cómo luego engancha todo. Así que esta trilogía, si aún no la has descubierto, es una trilogía que se lee muy bien, que tiene calidad y Eva García Saiz de Urturi merece muchísimo la pena en estos thrillers. Ahora vamos con otro que leí también al principio de la pandemia, que es La cara norte del corazón de Dolores Redondo. Yo no he leído la trilogía del Batán de Dolores Redondo, he visto la serie, las películas están en Netflix, creo que las vi y me gustaron mucho. Pero sí que leí La cara norte del corazón y fue la primera vez que leí esta autora. A mí me gustó mucho. Empieza en medio de un terremoto con una persona atrapada, con ella cayendo inconsciente y te va contando cosas de su historia personal como luego es llevada a colaborar con el FBI y tiene que ir a lo que es en Luisiana porque empieza a entrar en una especie de investigación con el FBI y la eligen para colaborar porque es muy inteligente, porque se la da muy bien perfilar, ella tiene una formación y sabemos cosas de su pasado, cómo se ha metido a investigar por cosas que le pasaron en la infancia, hay misterios en su familia, hay brujas en su familia, tiene una tía que es su ayuda que hace tarot, que a mí esto me encantó, ya sabéis que yo todos los libros que sale algo de tarot me encantan, nos lleva a Luisiana al terremoto y nos habla de un asesino que actúa siempre en desastres naturales, mata familias enteras y las coloca con la cara hacia el norte y la cara norte del corazón tiene que ver también con sucesos personales de Amaya, nuestra protagonista. Me gustó mucho porque además luego se mezcla con otra trama y toda la parte que transcurre nos lleva a personajes que creo que salen en las otras novelas. Hay personas que he escuchado que esto no les ha gustado, esta parte, pero a mí me pareció tan morbosa y tan oscura que me encantó, aunque realmente es algo como metido ahí que no viene muy a cuento y que te da pie como para seguir leyendo otros de sus libros, pero a mí la verdad es que me gustó mucho, me atrapó y me resultó muy ágil de lectura, me tenía totalmente enganchada para ver qué era lo que iba a pasar. Luego este año he leído otro libro de Dolores Redondo y este libro de Dolores Redondo es Esperando al diluvio. A mí me ha gustado mucho, narra la historia de un asesino en serie que tiene un problema mental con las mujeres, cuyas víctimas están todas menstruando. A la vez que te va contando la historia desde el punto de vista del asesino y cómo se convierte en este enfermo mental, por otro lado hay un investigador maravilloso que tiene un problema en el corazón y que va siguiéndole. Tiene personajes inolvidables, tiene su historia de amor, nos está hablando todo el tiempo de canciones de los 80, Dolores Redondo que ella dice que es una escritora de tormentas porque le gusta muchísimo escribir novelas que transcurren en catástrofes. Si bien La cara norte del corazón ocurre siempre en terremotos, inundaciones y huracanes, en este caso La cara norte del corazón transcurre en el huracán de Luisiana, el huracán Catrina, pues aquí nos lleva a un diluvio que hubo y se ha tomado alguna licencia para unir los hechos, pero transcurre en el diluvio que ocurrió en la ciudad de Bilbao y nos habla mucho de la ciudad de Bilbao. Entonces, a mí todos los libros que están ambientados por el norte de España me encantan. Merece muchísimo la pena, a mí me gustó muchísimo y yo lo recomiendo porque creo que es un thriller muy bien llevado, muy adictivo y con bastante trama y también con personajes desarrollados, que no se hace lento y que es un buen pasapágina. A ver, yo no soy una lectora experta de thrillers, leo de vez en cuando un thriller, pero no es que sea una experta como para catalogar, pero sí que son libros muy entretenidos, bien escritos, con personajes que te enganchan y con tramas muy bien llevadas y con sus giros repentinos que te dejan a cuadros. Y ahora ya me quedan dos que son dos thrillers de Miquel Santiago de su trilogía de Illumbre y son el primero y el tercero. El primero de ellos, el mentiroso, trata de un personaje que amanece con amnesia total al lado de un cadáver con una piedra cerca y automáticamente le llevan a la policía y empiezan a investigar. Lo terrorífico de esta historia es que está narrada en primera persona, nos la narra el propio protagonista que no sabe si es o no es el asesino. A la vez que la policía le persigue, él se empieza a complicar la vida de una manera alucinante porque tiene unos trapicheos que quiere ocultar, pero quiere descubrir sin ser descubierto de sus trapicheos si ha sido él el asesino o no y por qué ha podido matar a este hombre en caso de que haya sido él, cosa que no recuerda. Me ha encantado el libro, es un libro ambientado en el norte, es un libro lleno de mar, tempestades, lluvia, tardes lluviosas. He de estos libros para ponértelo a leer mientras pones unos sonidos de lluvia o mientras llueve fuera con tu mantita, tu tecito y es un pasapáginas total de estos que estás deseando que llegue la hora de ponerte a leer para seguir. Así que, thriller, adictivo, bien llevado, con personajes entrañables y con unos plot twists al final y unos cierres bien hechos, lo recomiendo mucho. El mentiroso de Miquel Santiago. Pero es que además, Miquel Santiago, y él lo dice, es un escritor que no le gusta dejar techo polvo el corazón y sacar excesos de sangre y de cosas que te rompen por dentro, sino que te quiere dejar un poco de esperanza y que te quiere tocar el corazón de una manera amable, por lo cual escribe de una manera elegante, no hay gore, no hay cosas desagradables, ni escenas de sexo gratuito como en otros thrillers. Así que, si quieres algo así, elegante, bien escrito, pasa páginas, bien llevado, con una historia sorprendente, que te tenga enganchada para superar también un bloqueo lector, el mentiroso. Y el último de los libros es Entre los muertos. Y este libro es el tercero de la trilogía de Jumbre, son totalmente independientes y aunque ocurren cosas en unos que hablan de personajes de otros, pues te gusta que esté la cita pero realmente no necesariamente tienes que haberlo leído. Y este trata de un personaje que trabaja con la policía porque se dedica a hacer autopsias, pues aparece quemado y muerto en su coche. Y aquí el problema que tenemos es que nuestra inspectora es la amante secreta de este compañero de trabajo y quiere investigar sin que la pillen, que la amante es ella porque forman parte de una pandilla, conoce a la mujer y sería un escándalo. Es una historia totalmente atrapante, tiene un plot twist al final que la verdad es que yo me lo imaginé pero tampoco es tan fácil llegar a él y aún así no dejé de disfrutarlo. Lo recomiendo también mucho, también muy adictivo, el personaje de la detective es muy creíble, te metes mucho en su piel y es también un libro para salir de un bloqueo lector y como siempre en todos los libros de Miquel Santiago hay tormentas, hay mar, hay niebla, hay bosques y hay un protagonista con el tiempo tras los talones tratando de descubrir algo antes de ser pillado por los que vienen detrás también investigando. Así que estos son mis ocho thriller que os quería recomendar de los que llevo leídos en los últimos años. espero que os gusten si os interesa alguno dejármelo aquí y si tenéis algún otro thriller de estos atrapantes pasapáginas que no me tenga que perder por favor déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!